Hola Buenas tardes Abrazo 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 matutino Y yo sabia que tu eras para mi Me dame un abrazo Tengo todos los minutos Tengo todos los minutos Si sentemos no se la La asiento Este abrazo lo estoy enviando con muchas ganas Aparte abrazas muy bien Ya me estan doliendo los hombros Pon una silla para mi no sea toga Una silla para mi Que te ponen en la mesa Para Tommy y para Tommy Para Tommy y para Tommy y para Tommy Hey contala que esta diciendo el primo Si no lo voy a caer trompado Si Brother todo bien Buen dia O buenas noches Depende de la perspectiva De anana Si Ya me estan teniendo mucho los hombros Tengo que aguantar gente Agh 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 Aghh Agh Estoy esperando ese abrazo Buen día ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ah, ya me están vendiendo los hombros